Partiste con psiquiatra primero, ¿no? Partí con psiquiatra. Yo busqué por mi lado tratar de hacerlo y de resolverlo anónimamente y privadamente, pero es un proceso que necesita mucho más trabajo. De ahí entré a una clínica y en esa clínica la psiquiatra que me atendía, un día me citó a una reunión en su oficina y estaba ahí, y Daniel fue en salida, que hoy día es mi jefe. Yo en ese momento no lo conocía, lo ubicaba por la tele claramente. Y yo sin entender mucho que estaba ocurriendo, claro. Y la psiquiatra me dice, Daniel te viene a ofrecer ayuda. Y efectivamente la ayuda era un proceso en contradicción, que es el centro que él tiene. Y significó el camino a la rehabilitación. No fue el proceso definitivo, porque las rehabilitaciones no son, generalmente, no es un proceso. Son varias situaciones que tú vas enfrentando, o varios procesos que tú vas viviendo, hasta entender finalmente que eso es lo que requieres. Fue una ayuda súper valiosa. Para mí el gesto de Daniel hasta el día de hoy me significa muchísimo. Creo que efectivamente el pasar por contradicción me permitió entender que mi problema no era el consumo, sino lo que me llevaba a consumir. Y ese es el primer paso para darse cuenta que efectivamente la solución va más allá de encerrarse y no hacer nada. ¿Y cuesta darse cuenta? Cuesta darse cuenta. Cuesta darse cuenta. Porque tú estás escapando todo el tiempo. Entonces, el darse cuenta es entender de qué escapaba de la realidad. Uno busca no hacerse cargo. Uno escapa de la verdad. Y la verdad está ahí, frente al espejo. Eres tú la verdad. Eres tú la verdad.